En Frigiliana pude comprender que contigo yo podría desaparecer A este sitio no, y este tampoco que estuviste con tu ex En el pueblo con el clan se está también En Portugal yo descubrí que feliz sería mi vida Así, sí, así Por tu cuerpo recorrí Con mis labios y mis dedos fui sutil Porque he echado menos tu cara, tu cuerpo, tu piel Las caricias que me dabas con los pies He echado menos tu cara, tu cuerpo, tu piel Las caricias que me diste antes de ayer Su risa locada como una balada de ritmo a mi ser No me lo esperaba cuando me cantaba que bien me hizo querer Confundo el espejo, me dice de leo, los ratos que ya no se ven Confundo las notas de aquel pentagrama, los tintes de nuestro pincel Confundo un segundo por meses profundos que duelen por este va y ven Confundo la noche, de nuestro de mar, de por lo que ya no pudo ser Un, dos, tres, sí He echado menos tu cara, tu cuerpo, tu piel Las caricias que me dabas con los pies He echado menos tu cara, tu cuerpo, tu piel Las caricias que me diste antes de ayer Olé, tío Que mala vez Que guay, me encanta Me gusta mucho Es que le echo un cambio ahí Le echo un cambio Aquí Que lo de Confundo el espejo, me dice de lejos de los ratos que ya no se ven Eso va como Y va y tiene un acorde más He aprendido un nuevo acorde, joder ¿Cuál es la otra, Rafa? Uf, la otra sí que he estado chunga La otra ¿Cómo se llama la otra? La otra se llama Callejuela Díselo a Vicente ¿Le enseño la de la playa o la de la callejuela? A mí me gusta mucho la de la navidad La de la navidad, la callejuela Esa es la callejuela, pues esa me encanta la navidad La callejuela La de las cuatro caladas de navidad Esta, pero va a estar desafinísimo Tiene que pasar otra vez la paella Como así, ¿no? Dice Le pido socorro Le pido socorro al sol El agosto Por la lluvia que nos cayó No Por la lluvia que nos cayó Por amar el bochono Cuando no éramos pocos Y la visa sopló a favor Por la cucharilla Me cambiaba de sombrilla La paloma se despidió El café de la esquina El café de la esquina Sin mesa ni silla La guitarra y un buen caón Y un compa no devuelve la libertad Durará lo que el vuelo quiera durar Pero que el viento reviva El encuentro de voces que ya no se oirán Las cuatro caladas de semana Las santas dos dulces de la navidad Que son un desastre Podría callarme Los gritos de la humanidad Canciones de verba Las plebes de nerva Los ríos que emanan Los ríos que emanan ¿Verdad? Viño perdido Del cual no olvido Las flores de la temporada De la temporada Los millos de vino Las copas de fino La tapa que va a acompañar Rosales de pino Que riega el vecino Las duchas de agua salada Misita y el gordillo Muy cerca del filo La puerta de par en par Uno, tres Pero que el viento reviva El encuentro de voces Que ya no se oirán Las cuatro caladas de semana Las santas dos ríos Que emanan ¿Verdad? Que son desastre Podría callarme Los gritos de la humanidad Canciones de verba Las plebes de nerva Los ríos que emanan ¿Verdad? Es que está muy desafinado Esa quiero que me la saques tú Con el piano ¿Por? Esa quiero que me la saques tú Con el piano Y la de la voce Con el paillano También está por ahí ¿Cuál nos gusta más? La de antes Me gustan las dos Es que esta está desafinada Ah, claro Y si engarza una con la otra Engarza Han sido siete minutos Y también ¿Qué onda ves? O sea ¿Cómo te imaginas ¿Cómo te imaginas Que sonaría tu disco? ¿Esto os lo habéis preguntado? No ¿Alguna vez? Porque es algo importantísimo Yo creo que El discurso estético Que queréis hacer Es algo fundamental Os hablo desde mi experiencia Y no estoy sentando cátedra Ni os digo mi opinión Pero yo he tenido la oportunidad Yo tengo un estudio de grabación En Barcelona Tengo el mejor estudio de grabación En Barcelona Y vienen artistas De todo tipo Ha venido Rosalía Viene María Carey Viene Macaco Viene de todo Grabamos de todo Y grabamos muchísimos artistas Y si algo veo Es que Hostia Los artistas que realmente consiguen Triunfar Por así decirlo O que consiguen hacer una carrera de éxito Son los que tienen clarísimo Qué estilo quieren hacer Qué quieren hacer Y cómo lo quieren hacer Y esto Es algo muy difícil De tener De conseguir Es muy difícil Y sin embargo Creo que es imprescindible Ser muy buen músico Tener mucho conocimiento Que te guste todo Ser capaz de hacer Una canción De acid jazz Algo Puro y duro De pop Comercial Y Rage Against the Machine Ser capaz de hacerlo todo A veces puede ser una putada ¿No? Y yo creo que para El desarrollo de un artista Es fundamental No, no Yo quiero Este palo Y quiero hacer Esto Y Por los que yo he visto Que han trabajado conmigo O que yo he visto De cerca ¿No? Los que consiguen Salir adelante Son los que apuestan Por un estilo muy concreto Y van a muerte ¿No? Después podemos discutir Si se apalancan En un estilo Y todos los discos Son lo mismo Y no hay evolución En ellos Lo que tú quieras Pero hostia La apuesta Por algo Y tenerlo muy claro Y no dudar Es fundamental Si se quiere Sacar un proyecto adelante Yo creo que no hay nada peor Que Es que no sé qué hacer Es que no sé qué estilo hacer No sé Qué onda Mal vamos Y esto es una lección Y esto es una lección vuestra Personal Que en algunos Os sale de por sí Tenerlo muy claro Y hay otros Que tienen que hacer El ejercicio De decidir Qué es lo que quieren hacer Pero apostar Por algo muy concreto Hostia Creo a mí Según mi humilde opinión Creo que es algo Muy importante Para empezar A desarrollar Una carrera ¿No? O sea Cuando tú Por ejemplo Piensas en algo ¿Qué es lo que tú quieres? Espera Porque Lo tengo en mi cabeza Pero no sé cómo decírtelo Es decir Cuando tú sabes Que hay En plan Da igual Déjalo Que no sé explicarlo Lo tengo aquí Pero no sé explicártelo Vale No, pero entendéis Es lo que quiero decir ¿O no? O sea Yo qué sé Fijaros en el Pues Leiva ¿No? Apuesta por un rock Crudo Enérgico Sobre todo En sus inicios Hostia Y es súper auténtico Fito Otro ¿No? Jarabe de palo Hostia Consiguen un estilo Una fórmula Un sello Que funciona Apuestan por él a muerte Y hostia Y tiran adelante Macaco ¿No? El fusionar La rumba Con la electrónica Con Este mestizaje Hostia Apuestan por esa fórmula Y van a muerte con ello Y les funciona ¿No? Es Es Difícilmente Encontraréis A Artistas Que sean Muy abiertos Estilísticamente Que abarquen De todo O al menos En los inicios ¿No? Yo creo que Todo parte De De tener muy claro Una dirección Que después Con el paso De los años Evidentemente Si sois curiosos Musicalmente Se abren Se abren Los espectros Se investiga Se buscan Nuevas sonoridades Y todo esto Ya forma Forma parte Del desarrollo De un artista Que depende De lo inquieto Y curioso Que sea Pero al menos Para arrancar Y para venderos Si ahora queréis Que alguien apueste Por vosotros Tienen que ver Una decisión Clarísima De qué queréis Hacer Y cómo lo queréis ¿No? Entonces tú ¿Cómo te imaginas Sonando? Pues yo me imagino Sonando con estas canciones Que yo hago Pero ¿Y qué tipo de banda? Yo pues le pondría A mí me gustaría Un poco fusionar Porque Y me gustaría hacer un disco Un poco con Con canciones que A ver Van todas con el mismo ritmo Pero no sabría Catalogar En qué estilo estoy No sabía decir Pues soy flamenco O soy ¿Pero te irías al flamenco O te irías al rock? Por ejemplo Porque estas canciones Pueden vestirse De las dos maneras Sí Haría Me gustaría hacer una fusión En rock flamenco Y más adelante Pues Como tú dices Investigar Por ejemplo Fue el fandango Que es un grupo así También en flamenco Fusión Que Que le mete Electrónica Y le mete Dos baterías Y pum A muerte Tan guapo Y me gustaría Fusionar por ahí Pero Como tú dices Para empezar Para arrancar Quiero enseñar esto Que es lo que yo he compuesto Y que es lo que yo soy Al fin y al cabo Una canción Canciones simples Con un mensaje Con un mensaje O una historia Con mi letra Con la letra que me identifica a mí Que es un poco metafórica Son letras un poco metafóricas Y tiras para adelante Con esto Defender mi estilo Nunca os menospreciéis Cuando digáis Lo que acabas de decir Canciones simples Nunca lo digas Con un ánimo Peyorativo Porque Es muy difícil Hacer canciones simples Es muy difícil Y hay grandes canciones De la historia Every breath you take Son los cuatro acordes De toda la vida Más simple no puede ser Y es una puta obra maestra No todo tiene que ser Bohemian Rhapsody Claro Que es otra maravilla Me explicó Es decir Ojo Hay canciones con tres acordes Que son buenísimas La sencillez Y la simplicidad Pero hacer que una canción Llegue a la gente Es muy difícil de hacer O sea Y yo lo respeto Todo Vale Yo quiero tirarle por ahí Este rollo Que es el Dicio de la Vida Dicio de la Vida Yo le hice un cambio Empieza también Tengo otra que también Que es con más reggae Más tan 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 Y va Sobre todo También un poco ese rollo El tan 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 Y el tan 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 Taca 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 El Dicio de la Vida Yo hice un cambio De tan 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 Y al final Todas van más o menos Por ese rollo Ese era mi primer disco Y después ya Pues investigar Ya pensando en el segundo Ya investigar A mí me gustaría Meterle cosas latinas Me gustaría meterle Cositas Por ejemplo Así como No sé Así en algo latino Pero no de reggaetón Sino latino Como por ejemplo El cigala Con la canción del ratón Y meterle un coro Cubano Así en algo Como una de estas Un saxofón Algo así en chulo También me gustaría En la otra que te mereces Bailas Sí Qué guay Lo veo Rafa Lo veo